Hola, bienvenidos a esta segunda temporada de videos y programas sobre música. Estamos ya en el 2021, en un año que parece mejorar, sobre todo en el aspecto de COVID. De todos modos, sigan en casa resguardándose de esta pandemia, por seguridad de todos nosotros. Y bueno, este es nuestro primer programa, como les decía, de esta segunda temporada, que le vamos a dedicar al cumpleaños número 250 de Ludwig van Beethoven y también dedicarlo a mi mamá que cumple justamente el día hoy, 18 de abril, cumpleaños. Así que bueno, es un doble festejo de cumpleaños. Así que en esta segunda temporada, pues continuaremos con nuestros videos sobre música, sonidos y cualquier otra locura que se nos ocurra. También envío saludos a mi hijo, que estaba muy preocupado porque ya llevaba varios meses sin tener un video e iba a ir perdiendo suscriptores. Así que bueno, lo de siempre, suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y bueno, todo esto. También comenten, le pueden mandar felicitaciones a mi mamá que cumpleaños. Así que suscríbanse y denle click a la campanita. Como muchos saben, pues el año 2020 fue el aniversario número 250 del nacimiento de Ludwig van Beethoven y pues había toda la expectativa del mundo de conciertos, nuevas grabaciones, giras de las mejores orquestas y en cuanto iba avanzando esta parte de la pandemia, pues se iban cancelando los conciertos y los festejos de Beethoven. Poco a poco, las mejores orquestas, los solistas, comenzaron a anunciar que se cancelaban estos conciertos. Así que pues lo que sucedió es que 2020 realmente no fue el año de Beethoven convirtiéndose en el año COVID en vez del año de Beethoven. Así que ¿qué sucede? Pues bueno, vamos a hacer este programa y vamos a contar pequeños novedades que también eso sí se descubren en ese año. Como sabemos, una de las grandes obsesiones en las partituras y en los manuscritos de Beethoven es la marca metronómica o también conocido como el tempo. En alguna de las ocasiones, bueno, las sinfonías, hay distintos tempos según las versiones que se hayan ido manejando y eso causa toda una confusión cuando vas a interpretar sus obras, cuál de todos estos tempos es el verdadero. También en 2020 dos investigadores españoles realizan una maravillosa pesquisa sobre el metrónomo que pudo haber utilizado Beethoven. Como recordaremos, el metrónomo fue un invento que surge alrededor de 1815 a partir de un inventor Johann Masel que, bueno, Beethoven también recibe este regalo e inmediatamente lo pone a prueba en sus obras y comienza a anotar en las partituras los tempos que él quiere, cómo suena. Recordamos también que Beethoven va a ser un obsesivo en cuanto a la claridad que quiere brindar en sus partituras para que no existan estos errores de interpretación. Así que, bueno, estos chicos hacen una investigación comenzando con los metrónomos y viendo cuál podía ser el funcionamiento y por qué después de hacer todas estas encuestas también y promedios de las interpretaciones de la sinfonía descubrían que el promedio de ejecución no era necesariamente el que ponía Beethoven, ya que, pues, estos tempos eran muy, muy, muy altos. Entonces, ¿cuál fue este descubrimiento? Vamos a ver un pequeño video de estos chicos en donde nos explican su pesquisa y su descubrimiento sobre el metrónomo. Pues bien, lo que nosotros nos planteamos es que hay un montón de grabaciones sinfónicas de gente que toca la obra de Beethoven. Quizás, si hallamos la media de todas esas grabaciones, es decir, si encontramos la velocidad promedio, la velocidad perfecta, ¿no?, a la que, de alguna manera, todos los directores tienden, eso nos da lo que es la velocidad apropiada de esa música, la velocidad perceptiva, la velocidad un poco ideal, ¿no? 36 interpretaciones de integrales sinfónicas por 36 directores diferentes, esto es 170 horas de música, y analizar el tempo a lo largo de toda la interpretación para cada uno de los directores. Ahora, teniendo ese tempo ideal, ese tempo correcto, ese tempo que, de alguna manera, pide la música, lo que podemos hacer es comparar las marcas de Beethoven con ese tempo ideal. Podemos buscar si hay alguna distorsión del metrónomo, alguna rotura especial que dé lugar a esa diferencia. Para eso lo que tuvimos que hacer es averiguar muy bien cómo funciona un metrónomo y cuál es el modelo matemático que nos permite, de alguna manera, romperlo en el ordenador. Cuando ya tuvimos un modelo muy preciso del metrónomo, cogimos un catálogo de metrónomos antiguos y con ese catálogo, es decir, a partir de fotografías, fuimos capaces de averiguar cómo era el metrónomo de Beethoven y cuánto pensaban sus masas. Entonces, lo que hicimos fue, básicamente, manipular ese modelo matemático para ver qué pasaría si esta masa de aquí arriba se rompe, se modifica, la masa que tiene aquí dentro que no se ve, está oculta, si le tiene algún problema, se cae o lo que sea, si este metrónomo al inclinarlo sobre el piano podía dar un comportamiento diferente y lo que veíamos es que realmente nada encajaba. Solo queda una posible explicación, y es que, de alguna manera, había una desviación sistemática, siempre la misma, siempre 12 puntos entre lo que la gente toca y lo que Beethoven había pedido. Pero es que 12 puntos era precisamente lo que mide esta masita. Es decir, puede que Beethoven, en lugar de estar leyendo la marca superior, que es la que tenía que estar leyendo, se confundiese simplemente porque era la primera persona en utilizar esto y estuviese leyendo la marca que está por debajo. Además, en los metrónomos antiguos, esta masa tenía forma de triángulo, con lo cual directamente era una especie de flecha que apuntaba a que la información estaba abajo. Lo que acabó de convencernos de esto es que, de repente, nos dimos cuenta de que en el manuscrito original de la Novena Sinfonía de Beethoven, en un margen hay una marca, una escritura de Beethoven, en una esquinita donde pone 108 o 120, lo que indica que al menos una vez, Beethoven dudó de si el metrónomo salía en la parte de arriba o en la parte de abajo. Puede ser simplemente que Beethoven tuviese un problema de usabilidad, un problema de ser la primera persona que utiliza una tecnología completamente nueva. Pues ahora que queda más claro este punto sobre la diferencia de 12 en la medida metronómica, pues según la hipótesis de estos chicos, pues ya podemos reajustar, de hecho, todas nuestras interpretaciones y tomar en cuenta este consejo que nos da. Por cierto, y bueno, y aprovechando ya el chisme de la parte del metrónomo, durante mucho tiempo se consideraba que Beethoven había escrito una canción canon dedicada justamente a Mesel en 1812, que después va a utilizar como tema para el segundo movimiento de la sinfonía número 8. Esta melodía que realmente es un canon muy muy bonito, ta 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 Mesel o el canon Mesel, pues viene a ser parte de un mito. Vamos a escuchar esta pequeña interpretación del canon atribuido durante mucho tiempo a Beethoven. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!